¿Necesitas celebrar tu boda? ¿Un cumpleaños? ¿Tu graduación? ¿El aniversario? ¿O simplemente quieres hacer una fiesta popular en cualquier parte de Nicaragua? Ritmo Latino es tu mejor opción. Somos la agrupación musical Revelación del Año. Ofrecemos show de música con géneros variados y totalmente en vivo. Para contrataciones llámanos o mándanos un WhatsApp a los números 5862-8530, 8799-2599, 5712-2405. Ritmo Latino. Simplemente buena música.